Recordar que esta noche en el gimnasio cubierto del Club Atlético Argentino se van a realizar las peleas pactadas, como ya lo venimos anticipando, ha realizado la nota Ariel Rinaldo, uno de los profes e instructores de esta disciplina, a partir de las 20 y 30 todavía hay entradas, así que los que se quieran acercar a ver esta disciplina primero van a estar los más chiquititos haciendo unas peleas y después el pleno de los mayores, las peleas en sí, y mañana tenemos el tercer festival de patín en el complejo polideportivo del club, así que bueno, invitamos a todos los que se quieran acercar a ver a los 90 patinadores que tenemos en el club y tenemos invitado al club Unión Deportivo Progresista, que también va a llegar a su equipo de patín y bueno, con la entrada van a participar de importantes sorteos, así que invitamos a toda la población de San Carlos Centro, Norte y Sur, bueno y la zona también que se acerque al complejo polideportivo pasada las 8, 20 y 30 horas y bueno, busco una buena ubicación para disfrutar de este festival de patín. Seguro. Es el cierre del año con muchísima emoción y mucho color también. Claro. Virginia, en cuanto a las entradas, tanto para el torneo de taekwondo como para el festival de patín, ¿qué costo tienen? 15 pesos para las peleas pactadas y para lo de patín hay que preguntar a Leopoldo, porque ahora no recuerdo bien el importe, pero llamen a la Mutual, sí, a la Mutual o a la Secretaría del Club y bueno, ahí lo informamos. Bien, bueno. Es el cierre entonces, es la primera vez que se realiza el festival, la competencia de taekwondo y el cierre es el total de patín. Claro, si bien los chicos del club han participado en la escuela en realidad, en otras peleas pactadas ya sean San Jerónimo y en la zona, la primera vez que se realizan aquí en el gimnasio cubierto del Club Argentino. Ellos ya han tenido experiencias en este tema, pero la primera vez que se va a realizar aquí, bueno, esperemos tengan suerte y se puedan volver a realizar, ¿no es cierto? Seguramente. En otros acontecimientos. Y también han realizado un nuevo sorteo de las cuotas al día del bono del bingo. Sí, así es. Ustedes estuvieron tomando las imágenes los otros días. La sorteo de la cuota al día correspondiente al mes de octubre. Y, bueno, el nombre de la ganadora es Olga Betik y está domiciliada acá en San Carlos Centro, en Arturilía 474. Así que, bueno, felicitaciones. Ella se hizo acreedora de un split. Así que, bueno, es el tercer sorteo y, bueno, va a haber muchos más. Claro. ¿Ya hay fecha del sorteo del bingo? Sí, 28 de enero. 28 de enero. Ya está comprometido Freddy para lo que es la conducción del evento. Y vos en el Festival de Patín. Y vamos a estar acompañando al Festival de Patín. La verdad que sí, hay un gran despliegue en cuanto a los trajes nuevos, a nuevas coreografías. Muy lindo para ver. No solamente para la gente, decimos siempre, que tenga algún hijo, algún nieto, algún sobrino que practique esta disciplina, sino que es un lindo espectáculo. No, no, para el público en general. Sí, las mamás están a full terminando de bordar las últimas lentejuelas, que ven lentejuelas por todos lados, que esta época del año es así. Así que, bueno, sí, es muy lindo el espectáculo, hay mucho brillo, mucho color, mucha emoción en el festival, en el cierre del Festival de Patín. Bien. Virginia, bueno, muchísimas gracias y te esperamos entonces el próximo viernes con más novedades. Sí, te comento también que mañana la gente, si tipo 21 a 15 más o menos, ven fuegos artificiales, son los festejos que vamos a realizar por la novena estrella obtenida en fútbol mayor del club argentino. Así que, bueno, y después se van a realizar una cena en la Sociedad Italiana también. Claro, argentino campeón. ¿Cómo no hacer una cena para que festeje toda la cena? Sí, está la cena ahí en marcha y, bueno, así que la gente si ve los fogos artificiales, acuérdense de la novena estrella que obtuvimos en el fútbol mayor. Claro. Y algo no menor es que es el segundo año consecutivo que la reina del club es elegida reina de San Carlos, ¿no? Es verdad, así le hice. El último viernes, digo, Agustina Suic fue reina del Club Atletico Argentino y así fue coronada reina de la ciudad y en esta oportunidad también fue Rocío Ramón. Es verdad, y Luno Estetel también. Anteriormente había sido ella y era también del club, así que venimos. Bueno, qué bueno ojo la gente argentina para elegir. Estamos buscando ya la nueva soberana para la fiesta de la cerveza que se va a hacer en enero, que entrega Rocío y asume una nueva. Así que estamos en todos los preparativos para tener un buen ojo. También que llegue a ver si tenemos suerte el 4 de noviembre del 2012. Seguirán con la raya. Rocío decía, yo creí que no me iban a elegir porque ya había salido la reina de central de Argentina el año pasado y bueno, sin embargo, bueno, estampulado seguro. Pero la belleza que tiene Rocío y no solamente belleza exterior, sino hay que recalcar la belleza interior que tiene Rocío, la buena persona que es y eso influye mucho en la elección, ¿cierto?